horóscopo de acuario para hoy martes 24 de agosto de 2022 para tener buena salud cuida el sistema circulatorio acuario te va a costar mucho concentrarte en el trabajo estás cansado estás un poco bajo de energías y necesitas reponerte tienes una racha de mucha actividad en tu empleo delega no puedes con todo a la vez tendrás suerte y nuevas oportunidades en la economía en el amor debes cambiar de actitud en tu relación tendrás facilidad para entablar relaciones hoy harás gala de tu sentido del humor expresa tus sentimientos de forma distinta no te arrepentirás si abres tu corazón te vas a sentir seductor y atractivo tienes ganas de moverte y de estar activo en lo profesional te surgirán nuevas oportunidades tu pareja no quiere medias tintas aclárate te encuentras bien física y mentalmente el ejercicio físico te sentará muy bien tendrás muchos gastos extra en la familia y en tu hogar no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes puntocom tienes las tarotistas más fiables y recomendadas